José Zulamán, buenas tardes. Bueno, pues temas muy importantes. Yo quisiera preguntarle sobre la lealtad de estos dos grandes peleadores, el Canelo y Fray Mayweather. Una pelea interesante. Coméntenos lo que usted cree importante de esta pelea del pasado. Pues lo importante es que son dos peleadores reconocidos por el mundo ya, como dos de los mejores que existen. Son casi de la misma división, Welter y Super Welter. Mayweather es un boxeador de una gran experiencia, con 17 campeonatos mundiales del Consejo. Y Saúl, la revelación de la época moderna, con siete peleas ya de título mundial. Uno con una gran experiencia, un gran dominio del ring, fuerte, con manos rápidas, con un jab fulminante, rápido. Y el otro nuevo, con poder, que ha aprendido a boxear, que no va a ser como los anteriores que se han enfrentado a Mayweather, sino que es un boxeador que viene para adelante atacando, pero que también tiene técnica. Y que tira varios de sus golpes de una forma, como lo dice el libro. Entonces vamos a ver una gran pelea. Y yo no le pierdo la confianza a ninguno de los dos. Don José, muchas personas piensan que porque es en 152 libras, no están dentro del peso Super Welter. No, si están dentro. El peso Super Welter es cualquier boxeador que pese arriba de 150 libras y abajo de 154. Entonces pelear en 152 es a mitad de la división y en pleno peso Super Welter. Don José, de esta pelea del 14 de septiembre en Las Vegas, ¿saldrá el mejor libra por libra del boxeo actual? Yo pienso que sí. Yo pienso que el Canelo ha demostrado todas las peleas, que es un peleador que va mejorando mucho y que por algo le ha llegado a la gente. Mayweather, nada que decir de él. Les ha ganado a todos. Seis títulos mundiales y el campeonato mundial de diamante. No puede haber mejor presentación. Don José, bueno, también nos presentó un nuevo logotipo para el Consejo Mundial de Boxeo. Muy bonito. Ojalá que les guste. Se le quitaron las piernas, se le quitó lo estático al peleador y se hizo un peleador grande con vista al futuro, al triunfo. Siempre es arriba y con todos sus movimientos corporales siguiendo precisamente esa mentalidad. Tiene las 10 banderas de las 10 federaciones continentales afiliadas al Consejo Mundial que representan 164 países. Y abajo, desde cuando estamos en el Museo Profesional, desde 1963. Aquí termina medio siglo de la primera etapa del Consejo Mundial que ha sido extraordinaria. Y aquí en principio, los otros 50 años, que ya quizá muy pronto caigan en manos de gente muchísimo más joven, más eficiente que nosotros. Don José, bueno, también estuvo por aquí Jessica Kikachávez, que acaba de derrotar a la Tutibob, una gran peleadora argentina. Marco Periván, que va por el título supermedio del WBC, con el Camaronesa Cavani. ¿Cómo ve a Kikachávez? No cabe la menor duda que ella venció a Julissa Bopp. Pero Julissa demostró también calidad. Fue una pelea muy cerrada, muy buena, pero clara para la gran Kikachávez. Yo creo que ahí se abrió la puerta para que ella pueda ser contendora al título mundial absoluto. Y vamos a seguir viviendo un buen boxeo femenino. Otra de las grandes campeones mexicanas. ¿Perdón? Otra de las grandes campeones mundiales mexicanas. Sí, desde luego, desde luego. Yo pienso que va a ser pelea de mucha pasión, como es cuando se encuentran siempre dos mexicanos en River League. Y de Marco Periván con el Camaronesa Cavani, una pelea clásica, ¿no? El estilista contra el ponchador. Sí, bueno, sí, claro. Va a ser una pelea muy difícil, muy difícil para Periván. Periván, pero de nuevo, 20 peleas, muy fuerte. Su rival es más alto, el de Camerún, África, y tiene el doble de peleas, casi 40. Va a ser una pelea muy difícil para Periván. Pero si lo preparan bien, vamos a ver con muchas posibilidades. Lo que usted finalmente, Leo Santacruz también participó en una audioconferencia de prensa. ¿Cómo va a ser pelea con el vikingo Terrazas? Él habló con mucho respeto para el vikingo. Dice que lo conoce en el boxeo, que es un duro peleador, pero que él no tiene la menor duda de que él va a ganar. Peleas interesantes, extraordinarias, como todas las que está presentando el Consejo Constitucional de Boxeo, con perdón de la inmodestia. Don José, ¿algo más que quiera agregar? Pues simplemente que estamos viviendo un año extraordinario. Un año de grandes peleas en todo el mundo. Desde Argentina a Moscú, a Inglaterra, a México, a Estados Unidos, a Japón. Y yo espero que este progreso de boxeo continúe más sólido y más rápido que nunca para bien del boxeo mismo. Don José, pues muy amable. Muchas gracias, como siempre, por sus palabras para boxeo de notado de informe. Gracias, Héctor, y lo felicito por su labor eficiente, amante del boxeo, con preguntas acertadas. Felicitaciones. Gracias.